La Cámara de Comercio guatemalteco-americana Amcham brindó un análisis de los beneficios y de los logros que se han tenido con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. La Cámara de Comercio guatemalteco-americana Amcham trató el tema de los beneficios del Tratado de Libre Comercio y el comercio entre países centroamericanos a seis años de su vigencia. Parte de las conclusiones es que aún existen barreras arancelarias para varios productos. Si tuviéramos la normativa de observancia uniforme entre los países, estas barreras tendrían que eliminarse. Ya no podría existir este tipo de mecanismos de freno para el comercio. A pesar de que en Centroamérica en algún momento se dijo que se había logrado reducir, esas 60 barreras habían desaparecido, surgen nuevas. Y cada vez El Salvador, por ejemplo, le establece restricciones para la importación de productos lácteos a Nicaragua. Honduras, El Salvador e incluso Guatemala con las exportaciones de pollo. En fin, siempre y particularmente en los productos agropecuarios se establecen restricciones para frenar un poco el comercio. ¡Gracias!